La Google API Console para activar la API de Google Hangouts. En este caso particular, como muestro en el artículo, tenemos nuestra Google API Console funcional. Aquí tenemos nuestro overview, nuestros servicios. Dentro de los servicios vamos a buscar particularmente el servicio que tiene que ver a nuestra Google Plus Hangouts API. Aquí la tengo en on. Una vez que tenga esto en on, se va a aparecer en el menú este escenario, en el cual vamos a ver que tenemos la posibilidad de completar todos los datos de nuestro Hangouts, de nuestro desarrollo. Fíjense particularmente, lo importante aquí es identificar el gadget XML, que es la estructura de la aplicación. En este caso particular, estoy almacenando en App Engine, en nuestro servicio de cloud de plataforma, la solución. Fíjense que voy a poder optar por un main application, un extension. En este caso particular, es un main application. Y bueno, después tengo opciones como colocar el título, descripción, íconos, términos de servicio, política de privacidad, contacto de soporte, y así sucesivamente diferentes elementos de mi Hangouts. Por un lado eso, en este caso particular de la demo, lo tengo alojado en App Engine. Por lo tanto, les voy a mostrar la App Engine Console. Esta consola, como ustedes podrán ver, tiene todas las características que ya conocen. Y aquí en la instancia número 5, es mi aplicación, la que estoy utilizando en versión actual. ¿Cómo está constituida la estructura básica de la aplicación? Les voy a mostrar muy básicamente, este es el gadget, perdón, este es el Javascript. Vamos a buscar el gadget en primer momento. Este es el gadget XML, que como pueden ver en el artículo, tiene una estructura básica de XML. Muy simple, tomé la estructura por defecto. Y tiene un HTML incrustado, en el cual se representan diferentes elementos para poder utilizar la funcionalidad dentro del Hangout. O sea que es bien simple. Aquí tengo, por ejemplo, un par de divs, un título en esta parte. Por supuesto que tengo las llamadas al Javascript para darle funcionalidad, algunos inputs y así sucesivamente. Elementos de XML. Y aquí, como les comentaba, tengo el Javascript. Este Javascript tiene funcionalidad. Así funciona el Javascript para poder darle movimiento a la aplicación que esté generando. Básicamente, esa es la estructura que se propone para hacer una aplicación de Hangout. Lo que vamos a hacer aquí es entrar en un Hangout. Fíjense que al ejecutar me va a poner en un modo protegido para developers, en el cual yo puedo probar mi aplicación para Hangouts. Y de esta manera, una vez que esté concreto, que esté bien sólida en mi aplicación, o la versión de la aplicación, la puedo publicar en el Chrome Web Store. Aquí vamos a esperar unos segundos de que se vaya ejecutando el app. Y luego de esto, esto depende por supuesto de la conectividad que tenga. Una vez que se ejecute, vamos a darle por las dudas de nuevo a la aplicación. Esto es porque depende de la conectividad que tenga. Si vuelvo a repetir. Y de esta manera yo voy a poder testear o analizar la solución generada. Aquí, ya estamos ingresando al app. Aquí estamos. Bueno, en este caso, fíjense cómo se carga la aplicación en el centro. Y una vez que se carga esta aplicación aquí en el centro, vamos a ver aquí que tenemos una zona de prueba para desarrolladores. Son los confines de prueba, que es lo que les comentaba. Y, por supuesto, voy a poder testear completamente mi aplicación. ¿Sí? Bueno, vamos a cargar el app. Nuevamente. Y aquí la tenemos. Bueno, y aquí tenemos nuestra aplicación funcionando. En este caso particular, es una aplicación de voting o basada en el voting. Espero que les sea de utilidad y de esta forma tan simple podemos generar aplicaciones sociales utilizando esta tremenda potencialidad que nos propone Hangouts API. Hasta la próxima.